Vamooos Madre mia chaval flipa Que swag Bueno te voy a decir una cosa Ruben ya sabe que mi vista es el mejor del mundo Ahora lo vas a saber tu Es que esa no es tu vista, es de serie Pero es que mi vista es de serie Yo no me lo compro Ehh la buena porque tu no te has cogido el azul compañero Que cojones, esto es donde eh Ehhh Señora, le tenes que dar para atrás Si queréis pasar a ver la historia Dale, dale, dale Míralo tío Tito asqueroso tío Si tío Ahora tengo que apartarlo Dame un segundo que estoy apartandolo Vale pues nada, no me deis un segundo Que es esto Me he buggeao que flipas con tu coche tío A ver, a ver Esperaros, esperaros, esperaros Es que soy unos putos haters tío, míralo Si es que no se espera tío, le estoy diciendo que se espere Si, venga, Zolko te ha bombardeado Ah, que tu tambien Me has bombardeado Ha sido sin cara, ha sido apartando esto A ver, te puede o no, bueno pues nada Ostras, tu que ha sido sin cara, te lo juro eh No, no, escucha, ha sido sin cara, pues apartando esto eh Venga, esto si que es un hater El rival Metele, metele, Rubén Tío más hater que es este eh ¿Quién yo? Pues habéis sido vosotros los que había empezado Eh, hater Ahora seréis yo los hater, ¿sabes? Flipa aquí La avellanita Vamos, por favor gira No, no gire, no gire No, no, que no gire de verdad además eh Bueno pues nada, el IVA se nos escapa Si, si, si No, no, no se nos va a escapar Se va a quedar trancados eh Si, si, si A ver Aquí lo que no me gusta es que parece que las putas paredes tienen adhesivo tío No jodas tío Se van como pegando eh Que asco eh, o sea, madre mía A ver, tengo que se pone nervioso No, una mina, míralo tío ¿Qué cojones tío? Ah, joder ahí, por cabrones Por hater Madre mía, no, eso es de ser hater Ahí estamos, menos mal Claro, ahora soy yo el hater, ¿sabes? Soy yo el hater ahora compañero Ah, vale, perfecto Eh, vale Hostia, estoy ardiendo Estás que arde Si, si, estoy en llamas Madre mía, madre mía La que estoy liando aquí La que estoy liando aquí no tiene precio Ahora no paso yo tío Ahora no paso yo porque está aquí el coche en medio Vale, vale Otra mina te ha puesto a ti Bueno, no la has visto Eh, la Garcia por favor Hater, que soy yo no es hater Si, si eh, enhorabuena Conoces el significado de la palabra hater Mira Rubén Vale Eh, también Me parece correcto, ¿a que si? Me parece que el camino por el que ha sido Va a saltar a lo largo Madre mía tío, madre Uh, que explotada Minitas a mi Si Vale, vale, vale Hostia, tu esperate Y ahora por donde es Por aquí Por donde es, boludo Espera, espera, espera Espera, espera Ah, por aquí, por aquí ¿Escucha? Por aquí, por aquí Ah, vale, ya se, hay que hacer esto Si, exacto compañero Lo hay que hacer justo en eso ¿Lo ha pillado el puto? Eh, si Vale Madre mía chaval Eh, eh, hijo de puta tío Es que digo, que no puedo pasar porque hay un coche en medio Claro, verdad Ahí, ahí, ahí Reventarse, reventarse De uno al otro Compañero, ¿sabes una cosa que podríamos hacer? Dejar minas Hmm, pero ¿cuántas puertas son? Eh, tres Ah, tres No, son cuatro ¿Cuatro? ¿Cuatro compañero? Eso creo ¿Tú has dado ya la primera? Eh, si Pues, creo que la hayamos Vale Vamos para allá Vale, ya voy a dejar minas Si, son cuatro, eh Minas, hijo de puta Es verdad, es verdad Si, 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 déjaselas No seas hater, eh Bueno, pues nada, pues ya estamos Dejaselas Dejaselas ahí, si las tienes que dejar, compañero Bien puestas Por aquí No, no, no Bueno, yo sé que, que no A ver Sabes que sí, compañero Sé que... El hater máximo ha sido tú, es verdad, eh, tío Madre mía, chaval Me lo dejan ahí en la salida A tres o cuatro, de golpe Compañero Buena, 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 buena esa Toda la minada, tú ¡Oh! ¿Saltamos? ¿Ya por la segunda vuelta, Iván? No Voy por la décima ¡Míralo, tío! El Rubénillo Buenas, Rubén Me deja nada del punto, tío Hombre Así me gusta, así me gusta ¿Dónde está el Iván? A ver, a ver Párate 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 Sois unos hater, sois unos hater Cago en todo, tío Dejar de tirarme minas Hater Por favor Cae bien, cae bien Ahí estamos Perfecto Cae bien, por favor No me cuidaba de ir por el camino, eh ¿Eh? ¿Por dónde es, tío? Esto está mal, eh Es por aquí Esto está mal, dice No, 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 no En serio, eh Tú le gastas más, tío Eh, no, la verdad es que no Me da muy mal, eh, compañero Mira el Rubén Vale Compañero, polvemiéntalo Ajá, contarme más Ah, que el punto está aquí Espérate Hombre, pues claro Maldito Iván, tío Eh, hijo puta Vale Vale A mí desde que me la has liado al principio, ya ¡Oh! ¡Uy, chaval! No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío En serio Vale Tú Rubén, tiralele una mina o algo ¿Una bromba? Eso tranquilo Ya, eso sí Ya no me quedan Pues venga ¿Ahora qué hacemos? Ah, ya A rezar A rezar A rezar Vale, perfecto ¿Cómo quieren que recen, eh, Iván? Rezar, rezar, rezar Es lo único que nos queda, ¿no? A ver... ¿Qué hay? No veo No veo No veo Oye, ¿por qué se ve borroso, tío? Vale, ahora Yo voy a tomar una táctica Yo creo que la gente es sabia Y sabe que el Iván la ha liado Yo no la he liado Hoy empieza vosotros a hatearme Eh, eh, vale, vale He cogido el punto He cogido el punto Tranquilos ¡Tú, que no mueres! ¿Te he matado yo o no, verdad? Por favor Oh, mira, he cogido el punto Ya te ayudo Por favor Por favor, y yo Por favor Eh Vale Qué putas Vale No, tío Otra vez en el puto mismo sitio, hermano Qué putada Eh, escúchame, ¿sabes lo peor? Que es que hay que hacer esto En serio ¿Sabes por qué, Rubén? ¿El qué? Esto ¿El qué? Porque hay un montón de coches Vale, perfecto Por eso lo estoy haciendo Porque lo he visto Que había un montón de coches ¿Entiendes? Sí Claro, tío Yo lo he hecho por eso Puta cosa Digo, no, no Digo, yo no sé Venga, va Ahora en coche ¿Te querías hacerme un tapón de coche o qué? ¿Cómo? Bueno Comiendo Comiendo, compañero ¿Eh? Madre mía Vaya carrera Para la cabeza Sí, sí, sí Toda la carrera rara que me habéis puesto aquí, eh Sí, sí Bueno, Zoco, yo por el momento voy a ganarte, eh No digo nada Ya, ya, lo sé, compañero Yo he querido jugar bien y me la al... Ya estabas quedado ahí pillado, tío Estaba en la disputa ahí de quién iba a terminar el segundo No, yo es que estaba en verdad... Es que soy uno hater y por eso pasa eso Es que soy uno hater y por eso pasa eso Ya estabas ahí pillado, tío Vaya ahí reventando gente, tal Es que estaba raro Hombre Yo no sé cómo el karma no ha actuado en esta carrera, eh El karma ha actuado Me habéis reventado vosotros y ha sido insta-karm, ¿sabes? Madre mía, chaval A ver... Puede ser que el karma estés actuando ahora mismo, eh Le ha renacido ¿Puede ser? Puede ser, puede ser ¿Estás seguro? Puede ser Vale, vale, perfecto Vamos, por aquí Rubenilla, Rubenilla, Rubenilla Vamos por ahí a ver No, hijo de puta, tío El karma actúa Eh, que me he suicidado yo también, eh Eh, que te fucken, tú No seas hater, tío No seas hater No, hijo de puta Toma Mira, mira, luego cómo me ha tirado Me ha atropellado, compañero Tú lo atropello, tú Todo el hater Todo el hater, eh Cuidado ¿Cómo va, Ruben? Corre, vale, pillo el punto Perfecto Sigo por aquí Eh, parece que me han puesto primero Eso te iba a decir, eh Eso te iba a decir, eh Hijo de puta Eh, eh, eh ¿Dónde está ese punto? Vale, aquí Todo el hater, tú Me he puesto Oh, venga, venga No, venga Soy el Rubenillo hater, eh Sí, tío A ver, a ver, a ver ¡CURRAN! Por aquí Como me habéis hateado, tú Eh, a todo esto, cuántas vueltas Ah, vale, estoy en la cuatro Vale, vale, vale ¿Esta qué? ¿Ya la última? Sí O sea que... Vamos a por la victoria Madre mía Todavía tiene una Por favor No lo ha dejado ninguna américa, eh Sokos, es que eres la crem, tío Si he dejado cuatro por ahí Pero la habéis cantado Me he comido ya una ¿Cómo que lo ha dejado? Claro que sí Mira, aquí hay una Es que... Mirad un segundo En la esquina inferior izquierda Por favor Madre mía, chaval El hater, tú ¿Pero es que no te vas a dar la carrera? ¿Eh? Yo ya he acabado también Madre mía, tío Sokos, va a hacer un NF por hater Ya, pues ya, Rubenillo, tío Contra mí Ah, está ahí al lado A no ser que le falte otra vuelta A no ser que le falte otra vuelta, compañero ¿Ahora qué hago? Pues... Creo que te falta una vuelta Vas a tener que darla entera otra vez Pues nada, tendré que darla Putada Y se ve ahí la bandera, tú Si, tío Puto Rubenilla, tú Está hecho hasta la vuelta rápido El hijo puta corriendo Que tramposo, eh Encima tramposo ¿Cómo corría el hijo puta? Iván, si lo vieras Como corría, tío Se te muera Se le ha hecho toda la trampa Confirmamos, ¿no? Pues ya, eh Lo voy a correr, chaval Eh, eh, eh Lo que lleva detrás Lo que lleva detrás